¿Qué es la evolución de las derechas en estas décadas? Bueno, creo que una palabra clave para pensar la evolución de las derechas en estas décadas es lo que en Francia se llama la desdemonización, la normalización de las extremas derechas en la vida política y en la conversación pública de los países. Creo que si uno mira, por ejemplo, las elecciones de Francia hace 20 años, cuando en el 2002 Jean-Marie Le Pen pasó a la segunda vuelta, fue una gran conmoción, protestas en las calles, movilizaciones masivas y un voto de Frente Republicano también aluvional. Jean-Marie Le Pen subió de 16 a 17, de 17 a 18, no subió casi nada en porcentaje entre la primera y la segunda vuelta porque no era capaz de ampliar su base dura, mientras que en esa época perdió con Jacques Chirac contra el 80% de Jacques Chirac. Y ahora vemos a su hija Marine Le Pen con 42% y ya mucho más normalizada en la vida política, ¿no? Entonces me parece que eso que en Francia es muy claro es así en otros países, ¿no? En toda Europa la extrema derecha, con casi ninguna excepción, ya ocupa lugares en los parlamentos de todos los países y se fue normalizando en la vida política e incidiendo en la agenda pública, ¿no? Con una cantidad de temas como inmigración, un repliegue más etnonacionalista de la ciudadanía y una serie de cuestiones sobre el globalismo, etc. Es bastante interesante pensar eso y pensarlo como un fenómeno global. Pensarlo como una... No como solamente una sumatoria de particularidades, si bien cada caso tiene su particularidad y su especificidad que enseña, que ilustra para pensar lo colectivo, pensar ese ciclo que planteabas recién, ¿no? Ese ciclo de dos décadas que tiene quizá una inflexión en el final de la década del 10 de este siglo, ¿no? A la luz de entender la crisis de 2008 como un momento cúlmine de efervescencia, de descontentos. Que en realidad es reflejo de un cambio estructural, una economía que se hizo cada vez más financiarizada, cada vez más digital, cada vez más transnacionalizada, que generó un efecto crítico en Europa, que luego se trasladó a América Latina con el fin del ciclo de las commodities y generó un montón de insatisfacciones que permitieron la emergencia de emprendedores políticos que fueron capaces de canalizar esos descontentos y que aquellos perdedores o autopercibidos perdedores de esos procesos empezaron a tomar ese elemento que tú decías de confrontar el globalismo, ¿no? Como esa vieja estructura histórica de la globalización de 1945 para adelante, el orden de posguerra un poco en crisis y no solamente en términos de... No pensándolo en términos económicos, sino más que nada en términos culturales, en términos sociales, y esa contestación muestra una emergencia que encuentra puntos en común con actores muy distintos, ¿no? Sí, y con otro punto sumaría al 2008 el triunfo de Donald Trump, ¿no? Que creo que pone una especie de derecha alternativa a sui generis, difícil a veces de clasificar en la Casa Blanca, ¿no? Donde figuras muy marginales de la política norteamericana como Steve Bannon ocupan por lo menos un cierto tiempo después entra en crisis también la relación en la Casa Blanca y me parece que el trampismo genera que esto se expanda, ¿no? Este tipo de derechas que tienen muchos nombres posibles, hay un debate académico sobre cómo clasificarlas, pero creo que vale el término derechas alternativas por lo menos para diferenciarlas de las derechas liberal conservadoras tradicionales de los años 90, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea que traes del pluralismo, ¿no? De mostrar esto como un fenómeno plural de las derechas, ¿no? Pero a su vez estas son derechas distintas a otras, ¿no? A veces hay como una tentación a utilizar categorías viejas para nombrar cosas presentes y rompemos el régimen de historicidad, rompemos el tiempo en el que esos conceptos se acuñan. A mí me pareció muy buena la lección de la primera frase del libro, de tu libro, que recuerda una frase que se alude, que la dijo Mark Twain, pero no sabemos si es así, que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Entonces, usar términos viejos, antiguos, a veces entorpece más a comprender la dificultad de un fenómeno nuevo que puede tener legados históricos, que puede tener trayectorias, pero que es todavía algo tan nuevo y tan diverso que es difícil de clasificar o de categorizar de una forma precisa. Sí, totalmente. Y creo que ahí además se mezcla efectivamente lo que mencionabas de cuánto hay de voto protesta en esto, de utilizar el voto a la extrema derecha para protestar contra el orden vigente, una especie de captura, canalización del inconformismo, pero también cuánto hay de adhesión, que no siempre es lo mismo, pero que a la vez siempre hay las dos cosas, ¿no? Porque uno por algo se protesta con esas derechas y no con la izquierda, que además creo que otro elemento para meter es la crisis de la socialdemocracia y de las izquierdas tradicionales, ¿no? De los partidos comunistas que capturaban también una parte, no toda, pero una parte del inconformismo, no solo del inconformismo, sino quizás una diferencia hoy, ¿no? Capturaban también la capacidad de proyectar futuros distintos, ¿no? Me parece que eso sí está muy en crisis hoy, que es que hay inconformismo social, pero sin proyectos de futuro, de transformación, ¿no? Ese elemento contestatario creo que es característico de estas derechas. La contestación, yo creo que uno podría decir son contestatarias del orden liberal internacional, de ciertos principios, valores, normas, que nacen en otro momento histórico, pero que esa contestación, a diferencia de otras contestaciones al liberalismo en otros momentos o a las izquierdas, ¿no? Pensando en la década del 20, 30 y 40 del siglo XX, que tuvieron, por ejemplo, otros movimientos con otras características, estas derechas no tienen una mirada utópica, tienen una mirada a futura, sino ni palingenésica, ni la idea de tener un nombre nuevo o una nueva sociedad, sino tienen como una visión regresiva, ¿no? En vez de una utopía, un arcadio, un lugar intocado. Sí, una reta de utopía, como dicen algo, ¿no? Como buscar ciertos momentos, ¿no? Bueno, alguien decía que el trampismo, detrás de su consigna de Make America Great Again, de hacer a Estados Unidos grande de nuevo, era Make America White Again, ¿no? Como la añoranza de hacer a Estados Unidos blanco de nuevo, ¿no? En algunos votantes. Es decir, bueno, un país donde... blanco en un sentido muy relativo, porque el poder, sobre todo, de la sociedad más legítima, ¿no? De volver como una hegemonía blanca. Y me parece que hay varios elementos ahí, sí, de retroutopías. Y es verdad que el fascismo histórico tenía, bueno, otra densidad intelectual que estaban compitiendo con la izquierda en proyectar otro tipo de revolución, otros tipos de futuros deseables y posibles. Y hoy me parece que ni la izquierda ni la derecha proyecta muchos mundos posibles en el futuro. Y eso genera un cierto resentimiento y un tipo de indignación, de malestar diferente, ¿no? Por eso quizás el contenido tan reaccionario o tan en el sentido de contestación a estas cosas, ¿no? Es como una construcción por oposición que además lleva a la política al plano del conflicto, al plano de la confrontación, donde el otro o los otros que van construyendo en esa narrativa política de estas derechas construye o proyecta una forma de hacer política donde el otro es una amenaza que disgrega esa cuestión esencial, ¿no? Sí. Nacional, tradicional. Sí, total. Y después... Sí, ahí creo que es interesante pensar también hasta dónde es un fenómeno de Occidente, hasta dónde es posible traspasar estas categorías a... Algunos hablan, bueno, de la India, de Modi, ¿no? En América Latina, bueno, empieza a haber algunas derechas, sobre todo Bolsonaro quizás introduce un poco este tipo de derechas, ¿no? Que hay que decir también que en muchos casos tienen formas de gestión del Estado bastante caóticas, ¿no? Como Trump o Bolsonaro mismo y eso muestra también esta dificultad para pasar de ese discurso al gobierno, ¿no? En muchos casos. Quizás ahí hay diferencias, no sé, entre el trumpismo y el modelo más de Europa del Este, ¿no? De tipo Orban o Polonia, que son quizás más orgánicos y más estatistas, ¿no? Como tienen una concepción de construir una hegemonía del Estado, mientras que otras son como derechas que parece que en el gobierno siguen siendo oposición, ¿no? Como Bolsonaro o Trump contra las propias instituciones del Estado que gobiernan, ¿no? Ese yo creo que es uno de los grandes desafíos de la construcción conceptual, ¿no? Un problema que tratamos lateralmente es el tema del uso del término fascismo o las distintas derivaciones históricas que esas concepciones tuvieron, ¿no? Pero yo creo que sí, que es posible encontrar algunos mínimos comunes denominadores para Modi, para otro tipo de actores en Europa y en América Latina. El asunto... Neopatriotas, ¿no? Con José Antonio Sarauja, por ejemplo. En esa línea nosotros lo que trabajamos es tratar de encontrar en esa contestación al orden liberal internacional un discurso y una construcción identitaria que podríamos llamar nacional soberanista o de nacionalismo soberanista que se opone a una visión globalista, cosmopolita, en términos de valores, ¿no? De agendas, de visiones de hacer política que de alguna forma coloca una oposición que después tiene alternativas distintas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y yo sumaría, bueno, mi gran tema, así, un poco de preocupaciones, un poco de esta cuestión de la transgresión, la indignación. Hace poco, pensaba hace 10 años, 12 años, salió el libro ese de Stefan Hessel que se llama indígnense o indignados aquí en España. Y, bueno, en esa época están todos esos momentos de indignados que aquí en España dieron lugar a Podemos, en otros sitios a otras cosas. Y, claramente, indignación rimaba con progresismo, ¿no? O sea, la idea de cuestionar la Europa del capital, a Wall Street. Y hoy, si preguntamos con qué rima, hablando de rimas, indignación suena más a estas derechas alternativas en muchos países. Claro, hay excepciones, tenemos a Chile, donde el esquiar, por lo menos en el norte, empieza a hacer mucho más, a ver una especie de cambio de signo de la indignación. No sé si va a ser algo perdurable en el tiempo o más coyuntural, pero eso está dando también lugar a desbordes en la política de fuerzas, más bien, bueno, de estas extremas derechas, de nuevo tipo, como decíamos. Y también me parece interesante, en tu libro, planteás algunos cruces que cuando a mí me, cuando cayó en mis manos y lo leí, me movieron un poco la cabeza, ¿no? Que es el cruce con los temas ecológico-ambientales, el cruce con el tema del homonacionalismo, ciertas nuevas disputas también desde estas derechas en clave de feminismos, que me parecen que son asuntos que nos hacen pensar afuera de la caja, ¿no? O por lo menos complejizar cosas que tenemos. Sí, a mí me interesó más el de pensar eso, si en verdad más que temas, lo que define a las extremas derechas son marcos para pensar esos temas, ¿no? Decir, bueno, la homosexualidad no es que defina, sino cómo pensarlo, ¿no? Y de pronto Marine Le Pen empieza a decir, bueno, ¿quién defiende más a la diversidad sexual? ¿Yo que me opongo a la islamización de Francia o los progresistas que dejan entrar a todos y van a islamizar tus barrios, ¿no? Entonces, eso cambia un poco las cosas, ¿no? Porque de pronto ella se ve de la bandera de la laicidad, la defensa de la diversidad contra, o mejor dicho, en el marco de una posición islamófoba, ¿no? Y lo mismo la ecología, hay visiones que vienen de la tradición ecofascista y además, que bueno, que rompen esta idea más solidaria del ecologismo progresista, es decir, bueno, estamos todos en este planeta y nos salvamos todos o no se salva nadie, pero entre otros que dicen, bueno, más bien esto es como un bote salvavidas y si el bote salvavidas se llena, se hunde, entonces mejor evitar que suban otros y le cortamos los dedos a los que se van agarrando, ¿no? Entonces empiezan a vincular la ecología con los inmigrantes como una especie invasora, digo, hay todo tipo de articulaciones posibles de cualquier tema y creo que a veces el progresismo cree que tiene ciertos temas que le son propios o ciertas banderas y me parece que todos los temas son potencialmente resignificados y articulados en otros marcos interpretativos, ¿no? Y las extremas derechas creo que están haciendo eso con bastante más flexibilidad doctrinal de la que a veces imaginamos, ¿no? Y quizá por esa búsqueda de establecer esto en el campo de una batalla cultural, una lucha cultural que rediscute el significado de la historia, que resignifica el pasado reciente, pero también muchas cosas que vienen de bastante más atrás. Uno puede encontrar, por ejemplo, también tenemos en la agenda de investigación estos asuntos de, bueno, cómo se relaciona Europa con América Latina y cómo se reconstruyen narraciones de ese vínculo que entre otras cosas hacen releer la historia. Totalmente. Sí, sí, creo que es una batalla en varios niveles en esta clave de guerra cultural que me parece que define mucha de las, de la política del presente, incluso muchas veces temas socioeconómicos se meten en esa guerra cultural y se leen desde una lente más cultural, ¿no? Como temas de ahora, de, bueno, del poder adquisitivo y demás y se articulan rápidamente con esos otros esquemas y rápidamente en los cinco minutos estamos hablando de inmigración o de cuestiones que son más propias de la agenda de la extrema derecha. Sí. Sí, creo que una dimensión es esta de la internacionalización de las extremas derechas que es un tema bastante complejo y quizás requiera más investigación empírica, ¿no? Tengo la impresión de que a veces desde la izquierda se actúa un poco como un acto reflejo, como un espejo de las propias extremas derechas que sobredimensionan los efectos de la cooperación entre las izquierdas, ¿no? Entonces se dice el Foro de San Pablo, pone presidente, saca presidente, quita, pone... Y me parece que después uno va a ver el Foro de San Pablo y está bastante en crisis y es como una especie de recuerdo de los momentos mejores de las izquierdas latinoamericanas y ahí es un tema interesante porque efectivamente hay esfuerzos de las extremas derechas de internacionalizarse con límites porque son fuerzas muchas de esas nacionalistas pero también porque, bueno, se enfrentan a dificultades incluso prácticas, ¿no? Es decir, más allá de declaraciones de una u otra fuerza en los actos de las... en los mítines o en los congresos de las otras todavía creo que esos vínculos no explican tanto de los éxitos o fracasos nacionales, ¿no? Creo que todavía si bien esa cooperación empieza a existir los éxitos de las extremas derechas responden más a causas nacionales y una especie de clima de época, ¿no? Clima, momento de... Pero bueno, es algo para pensar, ¿no? Sí, yo tiendo a pensar a compartir la idea de este proceso de auge de estas derechas en el marco de un cambio de proceso histórico. Tenemos el problema que estamos analizando... Tenemos un blanco móvil, ¿no? Vamos apuntando a algo que se mueve y que se transforme muchas veces nos sorprende en la transformación. Esa cuestión de la acción internacional hay quienes sostienen que por la propia naturaleza nacionalista de este tipo de actores no deberían tener capacidad de acción internacional. Creemos por el contrario de que eso ocurre. Y empezamos a encontrar algunos elementos que muestran eso. Por ejemplo, hemos avanzado en analizar discursos y votaciones en Naciones Unidas. y es interesante ver cómo ciertos países gobernados por estos actores se posicionan de forma similar sobre asuntos que mueven, que cambian pequeñas cosas que van en contra de esos principios, valores, normas que hablábamos hoy sobre esos valores más cosmopolitas asociadas a lo que ellos denominan la agenda progre. Esa es una cosa que... Después, si eso ocurre, eso lo encontramos, si eso ocurre porque coordinan o porque convergen, ya es algo que no podemos ver. Sí. A priori, por ahora. Sí, y la propia internacionalización de aspectos del orden global también internacionaliza esa fuerza. Si uno mira el Parlamento Europeo, por ejemplo, a extrema derecha, entonces, bueno, esa extrema derecha obviamente se trata de articular en bloques, ni siquiera en uno solo, pero en un par de bloques, entonces, también ahí hay convergencias, lo mismo con esto que mencionabas del orden global, la oposición al orden global actúa un poco como un exterior constitutivo de esa unidad inestable de fuerzas. Quizás ahí el punto es que separar esa convergencia que es indiscutible y se ve en Europa y a nivel global también menos, pero incipientemente, el Foro de Madrid y otras instancias con atribuirle a esa coordinación los éxitos de cada extrema derecha que ahí yo creo que sí todavía dependen más de causas nacionales que son variables además, acá puede ser Cataluña, en España, en otros países tiene más peso el Islam, en América Latina el Islam no es una variable y ahí hay más bien un antiprogresismo y el otro se transforma en alguien que trae ideas, pensamientos o agendas foráneas que disgregan lo nacional el nativismo que uno podría encontrar en Europa con una característica quizás no debería llamarse nativismo para el caso latinoamericano pero tiene ese contenido y como planteabas esa idea de espacios de coordinación que tratan de construir como regiones o como espacios de articulación en el caso de esta disputa por el espacio iberoamericano en clave de iberoesfera de construcción uno encuentra una preocupación por construir una comunidad de una masa crítica de parte de estos actores para contestar cosas y eso es una acción internacional importante ¿cómo se va a desarrollar? ¿qué futuro tiene? es algo difícil de prever sí y además es la forma en que en general las fuerzas políticas actúan el progresismo los liberales todos fueron en distintos momentos tratando de construir instancias internacionales la paradoja un poco de esto es esa que bueno al haber al ser fuerzas muchas de ellas nacionalistas eso choca o algunas de ellas incluso regionalistas como el caso italiano entonces todavía parece incipiente fuera de Europa pero hay estas instancias que empiezan a mostrar por lo menos que existe la voluntad de una coordinación más internacional y sí contra lo que perciben básicamente como un orden mundial que diría progre elitista quizá esa es la clave porque pueden tener preferencias de política exterior diferente pueden mirar el mundo en términos de quiénes son sus aliados preferentes o sus actores más cercanos pero los une una fuerte impugnación al orden liberalista internacional y vuelven a una mirada de entender cómo funciona la política internacional a partir de estados nacionales soberanos que dialogan en un espacio donde las normas internacionales las instituciones tienen un lugar mucho menor donde hay donde hay mucho de realpolitik de discurso incluso la apropiación de un lenguaje realista a la hora de interpretar el mundo en polos en tensiones en conflictos también anima a esa propia lógica entonces a veces se subrayan las diferencias de si unos miran más el Atlántico u otros miran más a la Rusia de Putin y en realidad lo que todos comparten es ese rechazo a ese orden liberal que nació en la posguerra sí y creo que bajo ese paraguas del antiprogresismo hay fuerzas exactamente muy diferentes unas más estatistas más privatizadoras más prorrusas y menos se ve ahora con la guerra de Ucrania y con sensibilidades distintas sobre una serie de temas que por ahora los vienen poniendo en un segundo plano a la hora de construir otro tipo de articulaciones aunque cada tanto eso también esas diferencias estallan y lo que quizás lo que estamos viendo ahora y es una novedad es que tampoco en cada país hay solo una extrema derecha hasta ahora venimos hablando de la extrema derecha como si fuera una fuerza en cada país que tensiona desde fuera el orden republicano bueno en Francia ya vimos que surgieron que hay está también la de Eriksenmour que compite con Marine Le Pen en Italia apareció Giorgia Meloni que compite con las fuerzas de la liga entonces empezamos a ver también una pluralidad de extremas derechas no solo en el mundo sino también a veces en los propios países cada vez tenemos como mayor cantidad de actores y más dificultad para encontrarle un análisis preciso así es una brújula para movernos en este mundo que nos parece un poco confuso por momentos no solo en el mundo no solo en el mundo no solo en el mundo